Música ¿Qué pasa cachondo? Soy Kepo y estamos en un nuevo video de Mini World Block Art La serie tan chula esta que tenemos de Kepin World Que en el ultimo capitulo chicos conseguimos diamante Conseguimos el taladro este tan chulo que tengo Conseguimos un monton de cosas Y bueno, hoy lo que vamos a intentar hacer Va a ser, número uno Tenemos que matar un monton de brujas De esas que solo tienen un ojo, vale Porque quiero conseguir la piedra De el inframundo o algo así Ahora no me acuerdo como se llama chicos, pero bueno, la piedra que dropean Para poder hacer los bloques Para hacer el portal al nether, bueno al nether Al infierno Y también quiero cambiar un par de cositas dentro de casa Vale, la verdad es que fui Bastante tonto poniendo las placas De presión porque también hay botones Y no me había dado ni cuenta y me lo habéis dicho vosotros En los comentarios, me habéis dicho Kepo que también hay botones Hombre, haz botones Así que venga, vamos a hacer primero Primero, primero de todo Los botones, vamos a quitar las placas estas Porque luego vienen Vale Chicos, si es que de verdad De donde no hay no se puede sacar Chicos A ver Placa de presión Abrimos por aquí Vale, salimos Vamos a quitar uno de momento Y vamos a ver Y vamos a ver como se hacían los botones Chicos Yo quiero recordar chicos Que era muy fácil de hacer Ah, vale, aquí Botón Venga, pues vamos a hacer Dos botones En principio debería bastar con uno Creo chicos Pero bueno, como de momento No lo sé Vamos a hacer A ver Eh, donde le he puesto Aquí En el cinco A ver, aquí se puede poner Aquí A ver Vale, solo se abre uno Entonces aquí Vamos a poner otro bloque Bueno Vale chicos A lo mejor esto empieza a aparecer Madre mía Es que es complicado Es complicado hasta pasar Pero bueno Realmente solo tenemos que abrir Una de las dos Así que A ver Vale Ay chicos, de verdad Y solamente Venga Vamos a hacer otros dos botones Ay Me faltan tablones de madera No os preocupéis Que tengo madera Eh, creo Chicos Casi no tenemos madera Pues yo me pensaba Que teníamos un montón de madera Chicos Vale Eh, vamos a hacer El botón que nos queda Por ahí estoy escuchando Ya a bichos Claro, es que es de noche Pero chicos He querido que fuese de noche Porque Porque chicos Y en serio Solamente he hecho un botón De verdad chicos Estoy emparradísimo Bueno, da igual Vamos a quedarnos aquí fuera Vale Y vamos a esperar A que spawnen brujas Chicos Porque vamos a matar brujas ¿A que sí? Rogelio A ver Rogelio Hoy tienes el cuello bugueado No, hoy no tiene el cuello bugueado Perfecto Pues venga Vamos a buscar hoy follón Hoy vamos a irnos de parranda aquí A por bichos Chicos Venga Eh, por aquí ya estoy viendo Un Un monigote de estos Que de momento vamos a ir con la espada Chicos Porque no quiero gastar muchas flechas Venga Tú sufre Perfecto Me das experiencia Una patata Chicos Nos han dado una patata Cerdo Vete por aquí Ay, no puedo empujar al cerdo Chicos Ya tenemos una patata Espera Voy a ponerme ¿Eh? Chicos Que ponía pata podrida No patata Chicos De verdad Hoy me falta un hervor Hoy No sé Yo creo que me dio un golpe Esta mañana Cuando me he levantado Me he caído así De boca contra el suelo En fin Que no tenemos patata Chicos Vamos a seguir matando bichos Y a ver si encontramos Vale Una araña por aquí Perfecto Y así vamos a farmear Experiencia chicos Porque Ay Otro bicho por aquí Sufre 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 Vale Tenemos que farmear Uy Vale Aquí seguramente es porque Me explotó algún creeper O algo Chicos Si me quedo callado De repente ya sabéis Que es que Escucho ruidos Y me asusto Vale Pues ahí arriba Hay un huevo creeper Ahí dentro hay un panda Vale Viene otro bicho Eh He escuchado una bruja por ahí No 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 Creeper Creeper No no Cerca de mi casa No por favor Por favor Por favor No 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 Uff Vale He escuchado una bruja En esa dirección Aunque bueno chicos La verdad es que En minigual El sonido está un poco raro Yo no lo escucho No sé muy bien De donde me viene el sonido Pero yo creo Creo que he escuchado una Una bruja por aquí A ver Vale Hay un creeper ahí abajo Hay un montón de bichos Pero Brujas no hay Vale El creeper Va a morir Sin tener que acercarme Perfecto Para eso quería las flechas chicos Y venga Hay Ay esa lanza No no La he esquivado La he esquivado chicos Venga Otro bicho menos Chicos sigo Sin ver Vale Ahí hay una araña Sigo sin ver Uy hay un creeper Al lado de la casa de Pink Podemos estallarlo No venga Vamos a dejarlo tranquilo Vale Y chicos ¿Por qué no hay brujas? Siempre hay brujas por aquí Y hoy no hay brujas A ver Vamos a bajar por aquí Que no es Ay No es la escalera Que hay hecha para bajar Pero bueno Yo hago parkour Parkour gato uno Vale Este tiene una lanza de fuego Pero va a sufrir igualmente Ay He roto la antorcha Espera Vamos a colocarla aquí En un momentito Súper rápido Y chicos De verdad No me puedo creer Sufre araña No me puedo creer De verdad chicos Que no estamos encontrando Ninguna bruja Cuando siempre hay un montón Por ahí hay más bichos Ahí hay otro huevo creeper Le esquivo la lanza Pero chicos No hay brujas Vale Aquí hay un montón de bichos Juntos Yo creo que estaban de reunión Reunión de malos Estaban diciendo Bueno A ver que cosas mal Vamos a hacer hoy Y Y si os he encontrado una bruja Es que no me quiero alejar Mucho de casa chicos Porque casi no hay iluminación Y no vais a ver nada Chicos Se está haciendo de día Y no he encontrado Ninguna bruja No es justo Por lo menos voy a pillar Un poquito de caña de azúcar Chicos Pero como puede ser En toda la noche Que llevo dando vueltas He matado Yo que se he subido ¿Cuántas estrellas Tendría al principio del vídeo? No lo sé Tendría cuatro estrellas O así O sea He matado un montón de bichos Y nada Oye Que no hay Que no hay brujas Ahora Ahora que las busco No hay Pero luego cuando Cuando no estoy Pendiente de luchar ¿Eh? ¿Qué es eso que brilla? ¡Oh! ¿Y estos peces, chicos? ¿Qué es este pez? Lo voy a matar Lo voy a matar, chicos ¿Qué es este pez? Este pez pega ¿Dónde está? Chicos ¡Sufre! ¡Sufre! Pero ¿Cuánta vida tiene? ¡Estoy full! No puedo recoger Lo que sea que me da Espera Esto Quiero tirarlo Vale ¿Qué me da? Vale Pez crudo No, eso es otra cosa ¡Ah, chicos! Que me muero No sé qué tirar ¡Ay! Me voy a morir Cristal fluorescente No sé de qué sirve ¡Corre, Kepu! ¡Corre, Kepu! ¡No! ¡No, no, 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 no Me muero, me muero, chicos Diecinueve Catorce ¡No! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡A cuatro bebidas, chicos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Qué justo me he visto! ¡Oh, por favor! ¡Sufre, gallina! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me desahogo con las gallinas, chicos ¡Ay! ¡Oh! Vamos a comer un poquito de pollo de este ¡Madre mía! Chicos, ¿para qué sirve ¿Para qué sirve el cristal este Fluorescente Del averno? No sé, chicos, pero Es que ese pez me parece muy raro, ¿eh? Voy a matar el otro que hay ahí ¿Que hay otro? Y ahora miraré la mesa de crafteo A ver para qué sirve Pero a mí me parece Me parece que tiene que ser algo chulo Vamos Vale, chicos He llegado a casa Voy a guardar las cosas, chicos Y vamos a salir A ver, aquí Y vamos a salir corriendo Porque acabo de leer Eso de que la luna está Eh, yo qué sé Eh, lo que sea No sé cómo Lo que pone Pero vamos Básicamente es que Podemos usar esto bien ¿Vale? Así que Vamos a salir otra vez Imaginaos He estado dando vueltas Se me ha hecho O sea, estaba de noche He salido de noche A ver Vuela No, no vuela Vale Pues eso Se me ha hecho de noche He ido a por las brujas No he encontrado ninguna bruja He vuelto He seguido dando vueltas Buscando A ver si encontraba Por alguna cueva O algo Y no la he encontrado Mira Ya está otra vez lleno de bichos Chicos Bueno, a ver si Por un casual No Venga A ver si no se encuentra Alguna dungeon El ojo Porque se supone, chicos Que en principio El ojo lo tengo que usar Cuando me sale arriba En el minimapa A ver A ver, bicho A ver, bicho Ya no te cruces conmigo Que hoy ya Ya os he matado a muchos A ver Se supone que se tiene que usar Vale, vale, vale Me he encontrado una dungeon Chicos A ver, ¿dónde va? ¿Eh? ¿Por qué ha desaparecido? Chicos ¡Oh! ¿Por qué ha desaparecido? ¡Oh! Chicos ¿Por qué? ¡Sufre! ¡Sufre! Y tú también ¡Oh, chicos! ¡Me he quedado sin el ojo! Chicos Es normal que desapar... Uy ¡Qué susto me ha dado! Es normal que desaparezca el ojo Así como así ¡Qué cosa más rara, chicos! ¡Mira una bruja! ¡Ay, ay, 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 ay! Esta es la mía Esta es la mía Esta es la mía ¡Sufre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Será posible? ¡Ven aquí, bruja! Voy a gastar madera Me da igual ¿Dónde está la bruja? Tú no eres la bruja ¡Ay! ¡Sufre! ¿Dónde está la bruja, chicos? ¡Pero si estaba aquí! Y si se retransporta Se retransporta cerca ¡Ay, chicos! Lo que me está costando ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que me está costando, chicos Encontrar a las brujas Vale, vale Ahí hay otra, chicos A lo mejor esto lo veis un poco oscuro, chicos Pero es que... Es que... Tengo que ir de noche A ver, bruja Sufre ¡Pero cómo no le ha dado esa flecha! Venga, arde ¿Dónde estás? ¡Eh! Lo he visto por allí De rojo Otra vez ha desaparecido, chicos ¡De verdad! Vale, chicos Estoy súper lejos de casa Pero súper lejos Porque he dicho A lo mejor es que ya he matado A todas las... A todas las brujas O sea, se me ha hecho de día Y hay todo Pero he visto estos... Estos pescaos Y, chicos Yo quiero matar uno A ver, ¿qué dan? ¿Qué es eso? ¿Saco de tinta? ¡Agallas de pez abisal! Chicos, ¿eso será bueno? Voy a... Los para aquí arriba Porque es que si no me muero Sufre Y sufre Venga ¡No! ¡Mi loot! ¡Mi loot! Vale, chicos Otro ítem Que no sé para qué sirve Agallas de pez abisal Chicos Así que... ¡Uy! ¡Qué lentas van las flechas! ¡No! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! En los comentarios, chicos A ver si me decís Para qué sirve Chicos Es que Yo... Yo estoy buscando Últimamente Todos los objetos Los busco en la wiki Pero es que la mayoría De objetos No pone lo que hacen Es decir Pone a lo mejor De dónde salen Y claro Yo si lo he conseguido Pues sé de dónde sale Pero no sé para lo que sirven ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pero chicos ¿Esto qué es? Estoy full ¿Pero por qué siempre estoy full? Voy a tirar la arcilla Es... ¡Petróleo sólido! ¡Chicos! Esto... ¡Ay no! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube, Kepu! Vale, chicos El petróleo sólido Creo que es para hacerlo De la nave Para irnos al planeta A la luna O a no sé dónde Vale, chicos Pues me voy a quedar aquí Esperando a que se haga de noche Para ver si por aquí salen brujas Vale, chicos Pues otra vez es de noche Estoy súper lejos de casa Y sigo sin ver brujas Chicos De hecho Me estoy pegando con todo lo que veo Pero... ¡Ah! ¡Aquí hay una bruja! ¡Justo! ¡Eh! ¿Lo habéis visto, eh? ¡Que no estoy loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¿Dónde se ha venido la bruja? ¡Pero por qué me trollea el juego así! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sufre! ¡Pero sí! ¡Yo quiero matar brujas! ¡Las brujas son malas! ¡Por favor! ¡Pero justo estoy diciendo lo de la bruja! ¡Se me teletransporta una delante para decir! ¡Eh! ¡Que sí que estoy! ¡Y se va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Pero cómo puedo tener tan mala suerte! ¡Que no, chicos! ¡Que la bruja no está por aquí! ¡Está escondida detrás de una piedra, seguro! ¡Mirándome y diciendo! ¡Ah, mira qué tonto! ¡No me puede matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡De verdad! ¡Porque este juego me odia! ¡Es que este juego me odia! ¡Qué sucio de ahí, chicos! ¡Ay! ¡Se me acaba de teletransportar una bruja al lado! ¡Y tengo una patata en el suelo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Pero me estáis viendo eso! ¡Chicos! ¡Pero what! ¡Pero chicos! ¡Hay una bruja por aquí! ¡Se ha teletransportado! ¡¿Qué es eso?! ¡Un viejo! ¿Qué hace un viejo ahí? A ver... ¡Primero vamos a matar al bicho que hay aquí! ¡Esto! ¡Esto lo necesito! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Esperad! ¡Que me estoy poniendo nervioso! ¡A ver! ¡No puedo pasar por encima de la valla! ¡Ay! ¡No tengo la hacha en la barra! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Dónde tengo la hacha? ¡Aquí! ¡Chicos! ¡Esto de aquí lo necesito! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay nada? ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Chicos! ¿Quién es este? ¡Chicos! ¡Vale! ¡Un polvo del amanecer! ¡Es que necesito! ¡Necesito cosas de estas! ¡Pero es que claro! ¡Si lo hago así se rompen! ¡Bueno! ¡Aunque sea que me den el polvo! ¡Chicos! ¿Y estas construcciones? Yo creo que a lo mejor ha estado pink aquí o algo porque está la puerta abierta ¡Qué cosa más rara chicos! ¿Y habéis visto lo de la bruja? ¿Que se estaba teletransportando 50 millones de veces ahí en el mismo píxel? ¡Es que así como lo voy a matar chicos! Pues nada yo desisto de la bruja chicos Ya lo intentaremos en otro capítulo Voy para casa y vamos a hacer alguna cosilla por ahí por casa Porque es que está siendo esto un despropósito chicos Llevo no sé cuántos días fuera de casa llevo ya Tres o cuatro días Tres o cuatro noches que llevo fuera matando bichos Y que no hay manera de que una bruja muera Chicos que yo sé que las brujas se teletransportan Que tú le miras a los ojos y es como un ender Pero lo que no es normal es que se estén teletransportando cada décima de segundo tres veces Vamos es que yo creo chicos que es que este juego me odia y punto Oye no hay más que hacer Vale chicos pues ya estamos por casa Lo que vamos a hacer va a ser guardar aquí unas cuantas cosas Vale y vamos a aprovechar a recoger el huerto Ya que estamos por aquí y así vamos aprovechando un poquito A ver si sacamos más trigo para darle de comer a las gallinas Que al ritmo que voy gastando flechas chicos Ya solamente me quedan 25 y tenía un montón chicos Vale pues venga vamos a recoger el huerto así en un momentito De hecho tengo que tener por aquí semilla de trigo Ah no la he tirado chicos porque no tenía sitio Bueno no importa Vale las patatas las tenemos que plantar chicos Que ha sido buenísimo encontrarnos una patata Ahora hay una bruja ¿no? Ahora Chicos Chicos se buguea Y desaparece chicos Es que Y desaparece chicos Me estoy desesperando Lo digo en serio eh Me estoy desesperando Es que no puede ser chicos Bueno chicos vamos a pasar de De brujas y de tal Ya miraré por qué Cuando vea la repetición Cuando esté editando Que a lo mejor es que estoy haciendo algo mal Pero es que vamos chicos Que yo le estoy pegando Como le pego siempre a todas las brujas De hecho Es que yo ya he matado Un montón de brujas aquí En este En esta serie chicos No sé por qué Es que de repente Desaparecen y ya está Y normalmente tú Cuando Cuando les pegas Se teletransportan Pero se teletransportan Hacia ti para pegarte Para darte un hit a ti Y luego se vuelven a ir Pero chicos no Esta Esta Ay no He quitado la 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 semilla de la sandía Bueno aquí tengo dos A ver chicos Y de trigo solamente Vamos a poder recoger uno Que triste Chicos Todo me sale mal Todo Absolutamente todo chicos Ay bueno Vamos a plantar este trigo Por lo menos Que vayamos teniendo Un poquito más de trigo Y ala Y vamos a hacer una cosita chicos Que he estado viendo antes Bueno primero vamos a mirar Para qué sirve El polvo de amanecer Que hemos pillado A ver Lo llevo encima Si vale lo llevo encima Y para qué sirve Los cristalitos esos Que nos ha dropeado El El peces Esto chulo El peces que tenía Una linterna en la cabeza Y venga A ver para qué sirve todo eso Y vamos a intentar hacer También chicos Una mesa para reparar Vale porque yo Este arco Chicos a lo mejor Se me estará bugueando A ver chicos Vamos a mirar un momento Una cosa A ver Chicos es que a lo mejor Se me está bugueando Porque el arco Tiene fuego Y al estar La bruja en fuego Es como que le está Tiqueando muchas veces El fuego Y a lo mejor Por eso se teletransporta Tanto Mira chicos A la próxima La próxima La próxima bruja Que encuentre Solamente voy a pegarle Con la espada Para asegurarme Digo a lo mejor Es que es el arco Que está bugueado Bueno A lo que íbamos Venga Primero vamos a mirar A ver Mesa de crafteo A ver si nos sale por aquí Para qué Nos vale A ver Por aquí de momento No hay nada útil Vale Un pastel de miel Pero No sé para qué sirve Pero bueno De momento No le vamos a echar cuentas A ver En maquinaria Vale Pero esto Esto de horas Y tal Esto no No nos sirve Pues chicos No sé para qué sirve Lo del pez este Que hemos pillado A ver En equipar Tampoco nos sale nada Nada que no nos saliese antes Y en construcción Vale Perfecto Piedra de amanecer Es un cubo brillante Vale No Pero esto no es lo que quería Vale ¿Puedo hacer? Ah no Esto es tinta naranja Chicos Me pensaba que era El cristal este Que se tiene que hacer Para el portal Al infierno Chicos Que es para lo que estoy buscando Las brujas Pues chicos Yo no sé para qué sirve Nada de lo que he pillado Chicos Vale Esto es Para hacer una farola moderna Necesito dos polvos de amanecer Pero no tengo la receta Bueno chicos Al final Todo lo que hemos pillado No nos sirve para nada Pero bueno Lo que sí nos sirve Es el hierro A ver Tenemos un montón de hierro Vale Tenemos 61 de hierro Y vamos a hacer Tres bloques de hierro Uno Dos Y tres Vale Y con estos tres bloques de hierro Y algo más Podíamos hacer Una cosa Que a ver si la encuentro Chicos Es una mesa de reparaciones Pero no sé que más pedía Vale Aquí está Necesitamos Dos de roca Y Cuatro lingotes de hierro Pues venga Vamos a pillar la roca A ver Aquí Ah no Aquí está la madera Aquí tiene que estar la roca Vale Pues venga Vamos a pillar la roca Y Vamos a hacernos ¿Dónde está? Aquí Mesa de reparaciones Venga A hacer Bien Hemos hecho algo nuevo Chicos No me lo creo Vale A ver dónde la ponemos Vamos a ponerla aquí De momento ¿Vale? Y vamos a ver Qué cosas pide Para reparar las cosas Por ejemplo La espada de diamantes ¿Cómo funciona esto? O sea Yo ahora a ver Espérate Vamos a pillar Ay Que no tengo diamantes Chicos Vale chicos Vamos a hacer la prueba Con la espada esta de hierro A ver si lo que me pide Para reparar es hierro Porque chicos No tengo diamantes Así que si yo hago así Ah Vale Mira Aquí con dos Uy Pero me consume experiencia Vale O sea Básicamente A ver Muy a cuenta no sale Solo sale a cuenta Si está encantada Chicos Si no Yo que sé Sabes que por dos diamantes O sea Por dos lingotes de hierro Me las repara Pero es que con uno más Me la hago nueva ¿Sabes? Pero yo creo que a lo mejor Es para guardar los enchan Chicos Así que venga Vamos a encantar nuestra espada De diamantes Venga Encantar Espada de diamantes Venga Encantar A ver que nos da Durabilidad más uno ¿En serio? Chicos Nos ha dado el peor encantamiento Que podía tener Aumentar un 40% La durabilidad de los objetos Bueno Eso Lo único bueno que puede ser Es que así Cuando nos estemos pegando Pues Jejeje Madre mía chicos Que desastre Vale Y a ver la pechera Venga va Que me salga bueno Lenchan Por favor Protección contra Explosiones Chicos Hoy es un peor día De suerte de mi vida Bueno Lo bueno Es que así Si nos explota un creeper En la cara Nos protegerá un poco Y venga Vamos a encantarnos el pico Va El pico Que salga algo bueno Por favor Venga va Velocidad más uno Uuuu Vale chicos Esto si es buena Aumenta un 30% La velocidad de recolección Vale chicos Esta si es buena Vale Uy chicos Y se nos está a punto De romper el equipo Vale Vamos a probar a reparar El equipo A ver Vale El equipo no se puede reparar A lo mejor es porque Lo tengo equipado A ver Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Guau chicos Está a cero de durabilidad Casi eh A ver Nos pide 5 lingotes Para repararlo entero Y hacerlo nos cuesta 5 Chicos Y encima nos gasta 2 estrellas Chicos Esto solamente Renta si es para Si es porque Por eso Porque tiene encantamientos Y tal Si no No nos renta nada Chicos Pues bueno chicos Después de este Desastre de capítulo Chicos Llevo ya 3 3 capítulos Bueno El anterior fue bueno Porque encontramos diamantes Pero el anterior También fue destastroso Y chicos Yo no sé que me está pasando Con este juego Chicos Pero yo creo que este juego Me odia Así que chicos Espero que este vídeo Os haya gustado Más que a mí Porque si os gusta Lo mismo que a mí Le vais a dar dislike Dale un pedazo de like Para que yo esté contento Por lo menos Y nos vemos en el próximo vídeo Venga chicos Chao pescao Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!